El equipo de restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se ocupa de restituir la integridad del monumento El Caballito, retiró pelos de cera y un recubrimiento negro que desvelaron una capa pictórica verde, utilizada de origen por el pintor valenciano Manuel Tolzá. La restauradora Janén Contreras Vargas, coordinadora del proyecto de intervención, dio a conocer que eliminar de forma paulatina dichos elementos que dieron origen al tono del caballito a lo largo del siglo XX, y el registro de la capa de origen son clave para definir los tonos de los recubrimientos que se usarán para la integración cromática de la obra restaurada. Venimos trabajando desde mayo con un equipo de alrededor de 50 personas, que son restauradores de bienes muebles, de bienes inmuebles, químicos, arquitectos, ingenieros metalúrgicos, también son químicos obviamente, y pues bueno, también historiadores, sociólogos, gente dedicada a la comunicación y una gran cantidad de estos personales del INAH, también de la UNAM, tenemos gente que nos apoya del Instituto Politécnico Nacional, contamos con material que se obtuvo de la Universidad Autónoma Metropolitana, y tenemos también una buena cantidad de asesores internacionales de Suiza, de España, de Francia, de Estados Unidos, entonces tenemos un equipo muy sólido, pero también ha sido de ratos un poco complejo consolidar todo este material, pero creo que lo hemos logrado con bastante éxito. El proyecto del Caballito se realiza con recursos otorgados por el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, y se espera que en unos cuantos meses vuelva a lucir para el disfrute de sus visitantes, Notimex.